Hablemos del chatbot de inteligencia artificial generativa de Microsoft, que se llama Copilot. Se llegó a llamar Bing Chat, pero ahora se llama Copilot. Si vamos a copilot.microsoft.com entraremos, se puede entrar sin sesión, pero por ejemplo no deja hacer imágenes y no se integra con otras herramientas que tengas en tu cuenta de Microsoft. Normalmente es mejor utilizarlo con Edge, vale, aquí lo tengo copilot.microsoft.com en Edge, también sin iniciar sesión y busca directamente en internet, de hecho empezó a buscar antes que el de OpenAI, tiene, podemos descubrir o podemos, tiene unos laboratorios, pero esto la mayoría de estas cosas, ves, pues tiene Copilot de visión, de juegos, de podcast, pero este tipo de cosas normalmente al ir a entrar, te pide que te identifiques con una cuenta. Ves, he intentado que hiciera una imagen y me ha dicho que no porque no está identificado, le he dicho quien ganó los Oscars y me la busca en internet y me ha dado la fuente de donde lo ha sacado. También se puede utilizar, pues aquí lo estoy utilizando en Google Chrome, vale. Antes había bastante diferencia entre usarlo en Google Chrome y en Edge, te daba más interacciones si lo está usando en Google Chrome que si lo está usando en Edge, ahora no, o por lo menos no parece, no hay ninguna indicación y tampoco hay una limitación al tamaño del mensaje que antes la había. fijaos, aquí le he dicho que sume los 100.000 primeros números y me ha dado la fórmula matemática y los ha sumado, no sé si estará bien o mal, siempre hay que repasar lo que nos devuelve la IA y luego aquí podemos decirle que haga una respuesta rápida en 3-4 segundos o que piense más a fondo, que utilice el modo de pensamiento que normalmente alucina menos y es capaz de elaborar las respuestas mejor. Bien, pues aquí metemos y sacamos la barrita y aquí podemos crear una conversación nueva o una página nueva. Integrado con Edge nos permite explorar un documento y hacerle preguntas sobre el documento, pero esto se sale del objeto de este vídeo. Vídeo que termino ahora resumiendo que os he contado copilot.microsoft.com, que es la herramienta de chat de inteligencia artificial generativa de Microsoft, que se basa en los modelos de OpenAI por ahora, porque Microsoft está desarrollando sus propios modelos.